La historia nos ha dejado constancia de los continuos intentos del hombre por llegar a volar como los pájaros. Pero no fue hasta 1483 cuando uno de los grandes genios del Renacimiento, Leonardo da Vinci, empieza a interesarse por el estudio de una máquina voladora. Tras varios años consiguió descubrir la resistencia del aire, principio en el que se sustenta la aerodinámica moderna. En 1600 Robert Hooke diseña un vehículo aéreo de alas batientes que no consigue moverse del suelo, mientras que el cortesano Allard fracasó en su intento de volar ante el rey Luis XIV. Fue en 1742 cuando el marqués de Baqueville intentó atravesar el río Sena por los aires mediante unas alas artificiales, lanzándose desde el techo de su casa, lo que le ocasionó unas graves lesiones al estrellarse contra una barcaza. Treinta años más tarde, de Ford construyó un aparato volador de mimbre con las alas batientes, estrellándose contra el suelo después de haberse lanzado desde una torre. En 1783, el físico Pilate de Rossier hizo la primera ascensión en globo formando parte del equipo de los hermanos Montgolfier. En 1804, Sir George Cayley preconizó el ala fija junto al motor, estableciendo claramente los principios del vuelo. Henri Guiffard voló el primer dirigible motorizado que transportaba a un hombre en 1856, y ese mismo año, el capitán de la marina Jean-Marc Lebris inventó el primer planeador que voló con un pasajero. La época de tentativas y ensayos llegó a su fin cuando, en 1890, el francés Clement Ader se elevó del suelo en un aparato fabricado por él mismo, al que llamó Eol. Iba propulsado por un motor y las alas se parecían a las de un murciélago, consiguiendo posarse en el mismo lugar de partida. 1896 fue el año en que la aeronáutica anterior a los hermanos Wright alcanzó su punto álgido. El francés Octat Chanit, residente en Estados Unidos, y el astrónomo norteamericano Samuel Langley, bajo la mirada de Graham Bell, habían realizado varias pruebas con éxito en multiplanos construidos por ellos mismos. Ese mismo año, el ingeniero alemán Otto Lilienthal, que llevaba tiempo estudiando el aire y sus leyes, había conseguido fabricar el primer ala delta, con la que consiguió vuelos de más de 300 metros. Por fin el ser humano volaba como las águilas. Había nacido la aviación. Los aerostatos, es decir, los globos y los dirigibles, se elevan por la fuerza ascensional provocada por la diferencia de densidad existente entre el aire atmosférico y el elemento gaseoso que se contiene dentro de ese gran balón, que le da esa forma tan característica. Los globos no disponen de control direccional y su traslación en la atmósfera está sujeta a la dirección del viento. Dispone también de una canastilla o barquilla, que suele ser de mimbre, unida al velamen por un cordaje adecuado. En esta barquilla se alojan los tripulantes y pasajeros, transportándose también los instrumentos de navegación, las botellas de gas propano y los quemadores empleados para calentar el aire. Los aerostatos utilizaban al principio hidrógeno. Al ser inflamable resultaba bastante peligroso, por lo que fue sustituido por el helio. También se puede emplear el aire caliente, procedente de unos quemadores incorporados encima de la barquilla. Este aire, al ser calentado, disminuye su densidad y pesa menos que el aire circundante, provocando con ello la elevación del globo. Un globo normal se compone de un gran velamen de cientos de metros cuadrados de tejido ignífugo, que al ser inflado, proporciona el empuje necesario para ascender, hasta que encuentra su punto de equilibrio entre la fuerza ascensional y el propio peso. Entonces se mantiene en vuelo nivelado, hasta que las condiciones estables se rompan. El empleo del globo como arma aérea es antiguo. Fueron usados en la guerra de 1846 entre México y Estados Unidos. En 1861, durante la guerra de secesión americana, se utilizaron para la observación del tiro artillero y el movimiento de tropas. El globo ha servido como instrumento para la investigación científica. El Strato Boul, considerado en su época el más grande del mundo, fue construido con motivo de un proyecto científico entre las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y la Sociedad National Geographic para la investigación de la alta atmósfera. Para cumplir este fin estaba dotado de una gran cantidad de instrumentos de medida y observación, tales como cámaras, un espectrógrafo, un transmisor receptor de radio, e incluso contadores Geiger para medir la radiación cósmica. La fuerza ascensional se obtenía por medio de unos quemadores que llenaban el globo con helio. La operación más delicada era la de incorporar la barquilla al globo totalmente inflado. Una vez conseguido este objetivo, el globo se elevó majestuosamente con sus dos pasajeros a bordo, hasta alcanzar la altura mayor conseguida por el hombre hasta ese momento, 26 kilómetros. Después de ocho horas de vuelo, realizaron un descenso bastante rápido para llegar a tierra lo antes posible y analizar sin pérdida de tiempo los valiosos datos obtenidos sobre las variaciones climáticas, las radiaciones cósmicas, las ondas radio y las bandas de radiofrecuencia. Los dirigibles suelen tener una forma alargada, conteniendo en su interior gas helio, que los hace más ligeros que el aire. Con el tiempo, su tamaño fue creciendo y tuvieron que ser protegidos con un armazón más rígido y con una quilla para mantener su estabilidad. Llevan incorporados motores y hélices propulsoras con mandos de control que les permite moverse en el espacio en las tres dimensiones, es decir, hacia arriba y hacia abajo, a la derecha y a la izquierda, o a babor y estribor si utilizamos los términos marinos que se suelen emplear. Se utilizaron con bastante frecuencia como máquinas bélicas en la Primera Guerra Mundial. El empleo del dirigible como medio de transporte de pasajeros adquirió un gran auge en los primeros tiempos, cruzando el Océano Atlántico con frecuencia, mucho antes de que el avión lo hiciera por primera vez. Pero su uso masivo se fue extinguiendo cuando ocurrieron varios accidentes, debido principalmente a la utilización del hidrógeno. El desastre más famoso fue el del dirigible Hindenburg, el Titanic del aire, cuando a primeras horas de la mañana del día 6 de mayo de 1937, como un gran hotel de lujo flotante, arribaba a Nueva York y ante los atónitos ojos de cientos de espectadores que habían acudido a verle llegar, se vio envuelto en llamas cayendo a tierra y pereciendo sus 35 ocupantes. La Primera Guerra Mundial La Primera Guerra Mundial El 17 de diciembre de 1903, en Carolina del Norte, Estados Unidos, la aviación inicia una nueva época gracias al vuelo de los hermanos Wright. Seguidores de todos los avances conseguidos por el alemán Lilienthal, al que consideraban el mejor diseñador y piloto del vuelo sin motor, habían construido un biplano al que llamaron Flyer. Equipado con un motor de cuatro cilindros en línea, desarrollaba 12 caballos de potencia que accionaban dos hélices que giraban en sentido opuesto. Colocaron el aparato sobre un raíl de madera con el objeto de reducir al mínimo el esfuerzo exigido para el despegue con tan poca potencia. El honor de hacer el vuelo le había correspondido a Wilbur Wright, al que la suerte le había favorecido al echar una moneda al aire. Pusieron el motor en marcha y el aparato fue avanzando lentamente hasta que alcanzó la velocidad suficiente para mantener el equilibrio y elevarlo durante un corto trayecto. El vuelo de Wilbur Wright tuvo un alcance de tan solo 40 metros y su duración fue de 12 segundos. A pesar de los muchos testigos, los dos hermanos trataron de ocultar este primer vuelo al que consideraban un fracaso. A lo largo del día, tanto Wilbur como Orville realizaron distintos vuelos hasta alcanzar una longitud de 250 metros en 59 segundos. Francia no iba a la zaga en cuanto a la construcción y desarrollo de los primeros aparatos. El ministerio de la guerra francés era consciente de las posibilidades que el avión tenía como arma aérea y se apresuró a la adquisición del biplano de los hermanos Wright. Estos se habían trasladado a Europa para ofertar su producto, ya que en su país no habían tenido demasiado éxito. Uno de los hermanos visitó España, donde estuvo haciendo una demostración de sus habilidades en el aeródromo de Cuatro Vientos, teniendo como espectador al rey Alfonso XIII muy aficionado a la aeronáutica. El flyer de los hermanos Wright estaba construido con madera de abeto y fresno y algunas partes en hierro. Sus alas estaban recubiertas de tela de muselina y unidas por tensores de hilo de acero. El control de giro se conseguía balanceando el cuerpo. Mediante una palanca se controlaba la altitud del aparato. Como instrumentos de a bordo disponía de un anemómetro, un cronómetro y un cuenta revoluciones. Este avión significó un paso gigantesco en la historia de la aeronáutica, al conseguir que su diseño dispusiera de las características aerodinámicas para volar. A partir de ese momento, los avances técnicos y las proezas se sucedieron con rapidez. La aviación acababa de franquear una etapa decisiva para su futuro. Uno de los grandes admiradores de los hermanos Wright fue el rico brasileño Alberto Santos Dumont. Aventurero y deportista que residía en París, era esencialmente un genio improvisador. En 1901 había conseguido volar alrededor de la Torre Eiffel con un globo fabricado por él mismo, al que había incorporado un motor. Pero fue en 1906 cuando construyó un asombroso aeroplano al que denominó 14 bis. Hecho de tela y bambú con forma de T, incorporaba un motor de 24 caballos. El 23 de octubre de ese año consiguió elevarse y recorrer 220 metros en 21 segundos. El 12 de noviembre, Dumont, junto a los más tarde famosos Bleviot y Boisent, participó en los premios de aviación ofrecidos por el Aeroclub de Francia, consiguiendo el primer premio. Santos Dumont publicó sus diseños para que fueran copiados libremente. Está considerado uno de los grandes pioneros de la aviación, pues fue el primero en efectuar un despegue por sus propios medios. Leonardo da Vinci había dibujado un artefacto volador con un rotor helicoidal, y entre otros que habían seguido sus teorías estaba Paul Cornille, que en 1907 consiguió elevarse más de un metro del suelo, en lo que, se supone, fue el primer helicóptero de la historia. El 13 de enero de 1908, Henry Farman consigue volar cerca de París su primer kilómetro a los mandos de un Boisent. Al otro lado del Atlántico, el norteamericano Glenn Curtis supera los 1.500 metros con un avión biplano denominado Jumberg. Seis años después del primer vuelo de los hermanos Wright, y siguiendo los avances significativos que habían conseguido Santos Dumont y Henry Farman, el piloto francés Louis Blériot construyó un monoplano al que denominó Blériot 11. Con una envergadura de 10 metros y una longitud de casi 8, llevaba incorporado un motor de 3 cilindros con 80 caballos de potencia y una cámara de flotación como prevención a un posible amerizaje. El 25 de julio de 1909 realizó la primera travesía del Canal de la Mancha entre Calé y Dober, recorriendo los 37 kilómetros que hay entre ambas localidades en poco más de media hora, a la increíble velocidad de 70 kilómetros por hora. Blériot, que tuvo un viaje accidentado, consiguió tomar tierra en Dober rompiendo el tren de aterrizaje formado por dos ruedas de bicicleta. Fue recibido por un público que le obsequió con una clamorosa ovación. La trascendencia de su hazaña provocó unas fuertes repercusiones políticas, ya que se demostró que Inglaterra resultaba bastante accesible desde el aire. Luis Blériot fue uno de los pioneros en la utilización del sistema de control estándar que usan los aviones, patentándolo en 1908. Los ingenieros y técnicos de los distintos países europeos se esforzaban por conseguir una mayor progresión en los rendimientos de los aparatos. En Francia, los hermanos Seguin crearon un nuevo motor, el rotativo NOM, que fue utilizado por Henry Farman en su modelo conocido como Farman 3. Este nuevo avión llevaba incorporado un sistema de alerones, lo que le permitía virar para cambiar de dirección, siendo el precursor del actual sistema. Su velocidad máxima no llegaba a los 70 km hora. Los pilotos iban sentados al aire libre, sobre el plano inferior del aparato. Este biplano fue muy popular en su tiempo al conseguir ganar algunas de las pruebas de la Gran Semana de Reims en agosto de 1909. Ese mismo año, el oficial del ejército italiano, Giulio Duet, advierte de la capacidad que el avión puede tener en la guerra. El año 1910 fue el de los concursos de aviación en todo el mundo, acompañado de grandes acontecimientos como los conseguidos por el peruano Jorge Chávez, que sobrevoló los Alpes, o la incorporación de la mujer a los desafíos de la aviación, representado por la francesa Raimond de Lagos, la primera en la historia que consiguió una licencia de piloto. También ese año se iniciaron los primeros intentos de propulsión a reacción. Enrico Anda fabricó un turbopropulsor que fue el precursor del uso de turbinas para generar potencia de empuje. Además, se efectuaron los primeros intentos en el transporte de pasajeros, por medio del Zeppelin en Alemania y por el avión en Francia. El joven William Boeing trataba de hacerse un sitio en Los Ángeles, mientras que el piloto francés Polán hacía exhibiciones ante los mandos del ejército, invitados por las compañías con el fin de convencerlos de las grandes posibilidades que tenía el avión como medio de ataque y defensa. Algunos de los grandes defensores de esta idea fueron el teniente del ejército norteamericano, Paul Beck, que hizo pruebas arrojando sacos de arena sobre Los Ángeles, y Glenn Curtis, que simuló el lanzamiento de bombas sobre un viejo acorazado. En abril de 1911, el gobierno italiano había sucumbido ante los avances de la ingeniería aérea y creó las fuerzas aéreas italianas, adquiriendo cuatro Bristol Boschite, conocidos con el nombre más familiar de Cometa. Tenía dos planos de igual envergadura y estaba propulsado por un motor NOM de 50 caballos. Construido en madera y tela y reforzado con tubos de acero, fue el primer modelo utilizado para instruir a los pilotos ingleses en las academias de vuelo. En diciembre de ese mismo año se fundó la Escuela de Vuelo de la Marina Británica, siguiendo los pasos del ejército belga que lo había hecho en el mes de marzo. En Norteamérica se hacían los planteamientos para la creación de la aviación naval. Las fábricas de construcciones aeronáuticas francesas fueron las primeras en experimentar modelos pensando en las necesidades que pudiera tener el ejército para la defensa nacional. El ingeniero Henri Favre había creado el primer hidroavión de la historia al que le llamó Le Canard, consiguiendo volar 500 metros. Edward Newport en la ciudad de Suresne, Francia, ultimaba en los talleres de su compañía fundada en 1910 los detalles de su modelo Newport 4. Le incorporó un sistema de mandos muy complejo que consistía en la utilización de una palanca para descender y ascender. El alabeo de las alas y la dirección se conseguían actuando sobre pedales. Una variación de este modelo fue el Newport 11, que alcanzó un gran prestigio. Los talleres alemanes albatros construyeron varios biplanos para el ejército que los utilizó en la instrucción de pilotos. Rápidamente, la calidad de estos aviones y su fabricante se hicieron famosos por los muchos récords que batieron, lo que demostraba que la aeronáutica alemana no iba a la zaga de la francesa. El doctor Hatt, propietario de albatros, participó también con éxito en el desarrollo del hidroavión. Desde el 17 de septiembre al 3 de noviembre de 1911, Calbright Rogers hizo el vuelo en un avión Wright desde Nueva York a Los Ángeles, cruzando los 5.000 kilómetros que separan las costas del este al oeste. Durante 1912, la aviación se convierte en un deporte de élite. El capitán norteamericano Albert Berry efectúa el primer salto con paracaídas desde un avión en San Luis. El Bleriot Experimental 2, más conocido como el BE-2, fue presentado en agosto de 1912 en la competición aérea del Arquid, donde batió el récord de altitud alcanzando los 3.200 metros. El BE-2 fue el primer avión británico que llegó a Francia en la Primera Guerra Mundial y el que sufrió el mayor número de bajas a manos de los Fokker E-1. Al ser un avión con poca maniobrabilidad y lento, tenía un ángulo muerto muy vulnerable en la parte inferior que los pilotos alemanes aprovechaban para derribar los Fakmete. Con una envergadura de poco más de 11 metros, iba equipado con un motor Renault de 70 caballos y en su versión 2C disponía de dos ametralladoras de 7 milímetros. Por otra parte, el continuo reto de la altitud es superado el 11 de diciembre de 1912 por Roland Garros, que bate el récord con un Morin-Saunier alcanzando los 5.610 metros. En velocidad se habían llegado a conseguir casi los 200 kilómetros por hora. por el mundo entero se extiende la fiebre de la aviación. Mark Purke recorre con su avión el lejano oriente, mientras el suizo Durafur efectúa los primeros vuelos en Latinoamérica y Garros enlaza Túnez con Roma. El año 1913 se inicia con la aparición de nuevos circuitos entre capitales. En Mónaco se crea el primer concurso destinado exclusivamente a los hidroaviones con el estímulo de la Copa Schneider. En esta fecha se presenta el Softwood Tabloid, inicialmente diseñado como biplano de carreras, pero debido a su potencial militar y al interés que suscitaba en el ejército la posibilidad de tener un avión de combate, fue rápidamente requerido por la Marina Británica para que actuara como antes y submarinos. La rapidez con la que se batían los récords demostraba la capacidad que los constructores aeronáuticos e ingenieros tenían para asumir nuevos desafíos, tal y como sucedió con el británico Alliot-Berdon-Rowe, que diseñó y fabricó el famoso modelo Abro 504. Su primer vuelo lo efectuó en el mes de julio de 1913. Al año siguiente los alemanes ponen en servicio el Aviatic B, un avión de reconocimiento relativamente lento. Era un biplano de dos plazas al que le habían incorporado un motor Mercedes de 100 caballos y que no llevaba armamento alguno. El primer derribo de la historia de la aviación fue el de un modelo de este tipo, ocasionado por los disparos de un biplano francés Boissin en octubre de ese año, 1914. Los franceses no aceptaban quedarse atrás en la producción aeronáutica y pusieron en servicio el caudrón G3, un avión de reconocimiento construido en madera y tela, biplaza y biplano, que incorporaba un tren de aterrizaje con cuatro ruedas. como todos los aviones de su época carecía de alerones y efectuaba los virajes mediante la torsión del extremo de sus alas. En 1914, un 85% de nuestro planeta estaba en poder de las potencias europeas. La expansión colonial había llegado a su apogeo centrándose principalmente en África. Los países más fuertes mantenían una dura competición por hacerse con el control de grandes extensiones de ricas tierras. El control del petróleo, el oro y las minas de diamantes provocaron continuos enfrentamientos entre las grandes potencias que con el fin de mantener su expansión colonial a cualquier precio se embarcaron en una carrera armamentística rompiendo el equilibrio militar que existía entre ellas. Las industrias habían conseguido un gran avance en la tecnología militar. Las armas se producían en serio, se construían mejores buques de guerra y todo ello repercutía en la capacidad de agresión entre los países lo que ocasionaba una fuerte rivalidad económica, colonial y militar entre ellos. Alemania e Inglaterra mantenían un fuerte distanciamiento. Los británicos eran la mayor potencia colonial y los buques de su armada eran los mayores y mejor preparados. Por el contrario, los alemanes eran militarmente muy superiores en tierra. Rusia era una sociedad agrícola que había sufrido una humillante derrota ante Japón en 1905 y su ejército había quedado muy mermado. En el imperio austrohúngaro existían fuertes tensiones étnicas sobre todo en la zona de los Balcanes donde los nacionalistas serbios buscaban el poder a cualquier precio. Francia era un país que iniciaba el camino de la industrialización y mantenía un gran resentimiento contra Alemania desde la guerra franco-prusiana. En Alemania gobernaba el militarista Guillermo II. Indeciso y fácilmente influenciable, estaba obsesionado con llevar a Alemania al liderazgo de las naciones europeas. Firmó una alianza con Austria-Hungría, cosa que no era aceptable para Inglaterra, Francia y Rusia. Estos tres países, sabiendo las ambiciones territoriales de Guillermo II, tenían firmado un tratado en el que se contemplaba que un ataque a un miembro de la alianza sería considerado como un ataque a todos ellos. El clima de preguerra se estableció en toda Europa con los Balcanes como punto de ebullición entre las dos alianzas que pretendían dominar a Serbia, aliada de Rusia. El 28 de junio de 1914, el heredero del trono austro-húngaro, Francisco Fernando, es asesinado por un nacionalista serbio en Sarajevo, entonces territorio imperial. Las buenas razones que los políticos veían para ir a la guerra y el entusiasmo que por ella existía entre la población civil hizo estallar el conflicto rápidamente. Aquellos dirigentes que sumieron a los distintos países en la Primera Guerra Mundial pensando en que duraría unos meses se encontraron con la ruina y la destrucción. Este conflicto armado se desarrolló en dos escenarios diferentes. En el oeste, por una parte, los países que habían firmado un acuerdo de cooperación y defensa mutua, Francia, Gran Bretaña, Rusia y Serbia se enfrentaron a Alemania y al Imperio Austro-Húngaro. Por otro lado, en el frente del este tuvo lugar el enfrentamiento germano-ruso. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, el avión todavía no estaba considerado como un arma de combate. Al principio, sus funciones eran misiones de reconocimiento y fotográficas. Francia, que era el país pionero dentro de la aviación europea, preparó a su industria aeronáutica, considerada la más avanzada del mundo, para hacer frente al conflicto. Las fuerzas aéreas francesas, denominadas Aviation Militaire, estaban compuestas por tres unidades con un total de 140 aviones de combate más 150 en la reserva de los tipos Bleriot, Newport, Farman, Breguet y Wassen. Los militares franceses habían participado activamente en el desarrollo de la aviación de su país. En 1911, crearon la Primera Competición Aérea, que les servía de campo de pruebas para seleccionar a los distintos modelos de aviones que se ajustaran mejor a sus necesidades. Los franceses aportaron a lo largo del conflicto el mayor suministro de aviones y motores a sus países aliados. En Inglaterra, la Royal Flying Corps contaba con un total de 180 aviones. Cinco días después del inicio de la Gran Guerra, envió a Francia 65 aparatos de los modelos Bleriot 11, Farman 20 y Abro 504. A lo largo del conflicto, los británicos crearon una gran industria aeronáutica capaz de construir más de 50.000 aparatos. Aunque en 1908 los mandos militares ingleses pensaban que la utilización del avión en el ejército podría asustar a los caballos, no tardaron mucho tiempo en convencerse de la utilidad de este como máquina de guerra. Al igual que había sucedido en Francia, participaron en experimentos y colaboraron con los proyectistas en la construcción de aviones con avanzadas técnicas aeronáuticas, tales como los de Haviland, Bristol y Southwit, entre otros. Cuando se inició el conflicto, Alemania contaba con una aviación más deportiva que de combate. El ejército utilizaba el avión solamente como medio de reconocimiento y observación. El cuerpo de aviación imperial contaba con un total de 246 aparatos en su mayoría de los modelos Taube, Albatros y Aviati. Al igual que sucedió en Gran Bretaña, los alemanes crearon su potencia aeronáutica durante el transcurso de la guerra, construyendo más de 45.000 aparatos a lo largo de ésta. Los proyectistas que alcanzaron fama mundial por la calidad de sus aviones fueron Fokker y Junkers. Los cazas fueron los que más se produjeron en Alemania, siendo en algunos momentos de la guerra los que demostraron la supremacía alemana en aviones de combate. y no hay que más miembros de la guerra y no hay Ingleses y franceses habían sido los pioneros en la idea de utilizar el avión como máquina de guerra, aunque técnicamente había muchas dificultades. Para arrojar las bombas desde su posición en el espacio, como no disponían de alojamiento adecuado, el lanzamiento se hacía simplemente a mano, desde el puesto del observador. En cuanto a las ametralladoras montadas a bordo, el problema era no disparar contra las hélices ni contra las partes vitales del propio avión. Este problema había sido estudiado por el francés Holmier y el alemán Schneider en 1913. Pero fue en 1915 cuando Roland Garros cayó derribado en territorio alemán junto a su monoplano Moran, que fue minuciosamente examinado por el proyectista holandés Anthony Fokker. Este mejoró el mecanismo francés sincronizando el disparo de la ametralladora con el movimiento de la hélice. Lo incorporó en uno de sus primeros aviones, denominado Fokker E1. Las pruebas de vuelo fueron todo un éxito, convirtiéndose en el primer avión que disparaba en la línea de visión directa del piloto. El E o Eindiker, que significa monoplano, fue el primer aparato alemán dedicado a perseguir y derribar aviones enemigos. Los pilotos ingleses y franceses consideraban un martirio enfrentarse a lo que llamaban el azote del Fokker. Este avión, de a la media, era de estructura de acero y la cola totalmente móvil. Utilizaba un motor rotativo y una hélice bipala de madera. La presencia del E1 y la versión mejorada, el E3, tuvo en la contienda un gran impacto entre los pilotos y sus mandos, obligando a los ingenieros ingleses y franceses a contrarrestar la capacidad del Fokker. En el verano de 1915, la aviación francesa respondía con el biplano Newport 11 y los ingleses con el modelo FE-2B. La aparición del FE-2 sirvió para hacer frente a la superioridad del Fokker, que hasta esta fecha estaba siendo soportada por el Newport 11. Este avión, biplaza, con un motor de 120 caballos, de hélice trasera, iba armado con una ametralladora Lewis en la carlinga delantera y una segunda, con montaje telescópico, sobre la parte central del ala. Era un poco más lento que el Fokker E3, pero le igualaba en maniobrabilidad. Además, las fuerzas aéreas británicas incorporaron el Subwith 1.5 Strater, el primer avión de guerra realmente eficaz que prestó servicio en el ejército inglés, equipado con ametralladora asincronizada. Los aparatos fabricados inicialmente fueron enviados a Francia como escolta de los bombarderos, aunque también ellos mismos acabaron actuando como tales. Bajo licencia, las fábricas francesas construyeron un total de 4.600 aparatos que fueron enviados, en su mayoría, a Rusia y Bélgica. Tanto este modelo como el denominado Camel fueron dos de los aviones más eficaces en la Gran Guerra. Este caza inglés derribó más aviones enemigos que ningún otro de los participantes en la contienda, ya que el modelo de la Serie 17 era una aeronave muy poderosa gracias al motor rotatorio que le proporcionaba el empuje. La potencia de su motor, unido a que llevaba el armamento, municiones y combustible reunido en un pequeño espacio, le permitía realizar unos virajes muy ceñidos en combate. Tenía un pequeño inconveniente en el despegue, ya que el piloto debía aplicar mucho timón de dirección y contralavear para evitar el par motor, que tenía tendencia a no mantener la dirección del despegue. Este inconveniente no era tan secundario, pues originó que hubiera más pilotos muertos en entrenamiento que fallecidos en pleno combate. A uno de los aparatos de la Serie Camel se le adjudicó el derribo de von Richthofen, el célebre héroe alemán. En otoño de 1915, el gobierno de coalición inglés, formado por liberales y conservadores, destituyó al primer lord del almirantazgo Winston Churchill, tras la derrota naval que costó la pérdida de cinco barcos, al intentar abrir un paso a través de los dardanelos y el fracaso en la invasión agloufrancesa de la península de Galípoli, cuando no llegaron a conquistar la ciudad de Critia, un poder de los turcos, sufriendo unas bajas de 6.500 hombres. Churchill se vio obligado a dejar el gobierno definitivamente y se incorporó a la lucha en el frente occidental. El desarrollo de la aviación continuó impulsado por las necesidades de la guerra. Cada vez se conseguían aparatos con motores más potentes, con el fin de poder cubrir las necesidades de los ejércitos, dando lugar a la aparición de los primeros bombarderos. El 27 de mayo de 1915, bombarderos franceses Wausen iniciaron un gran ataque sobre las instalaciones alemanas de producción de gas venenoso en Ludwissaffel. La respuesta del ejército alemán fue incorporar al frente su nuevo bombardero Gota. Fabricado con un fuselaje de madera y acero, forrado en tela, transportaba una tripulación de tres hombres, piloto, bombardero y ametrallador, cargando hasta un total de 500 kilos de bombas. La línea de bombarderos Gota fue la más importante que desarrolló el alto mando alemán cuando las limitaciones de los Zeppelins en la guerra se hicieron patentes. Fue uno de los grandes bombarderos que demostró la capacidad de respuesta alemana en el aire al ser los protagonistas de las incursiones aéreas que castigaron la ciudad de Londres durante la primavera de 1917 hasta mayo de 1918. Los británicos consiguieron igualar la situación realizando un constante y mejor entrenamiento de sus pilotos, así como llevando a cabo un gran esfuerzo en el diseño y construcción de sus nuevos aviones, tales como el Bristol Fighter. Era un biplano con estructura de madera forrada en tela. Llevaba a sus dos tripulantes dándose la espalda y bien armados, para una mejor defensa. Muy maniobrable, fue uno de los cazas con más éxito en la guerra, aunque tuvo un triste comienzo durante el abril sangriento al enfrentarse en combate con el varón von Richthofen. Las pruebas con los hidroaviones continuaban en ambos bandos. En Inglaterra se había fabricado el SORT 184, que llegó a intervenir en la campaña de los dardanelos con notable éxito. Pero seguía existiendo el problema de la autonomía, lo que impedía hacer largos trayectos, salvo que se repostara en mitad del océano. Empezaron a surgir ideas para conseguir hacer despegar a un avión desde un barco. Normalmente los intentos terminaban en fracaso, dado que el espacio disponible no era suficiente para obtener la aceleración necesaria y poder despegar, así como la deceleración suficiente para aterrizar. Los investigadores terminaron creando unas ingeniosas catapultas con el fin de conseguir la velocidad necesaria para el despegue, y a los aviones se les calzó con los llamados zapatones, para que pudieran amerizar junto a los barcos y a continuación sevizados por medio de potentes grúas hasta la cubierta de los mismos. Tras muchos ensayos realizados sobre las plataformas instaladas en las cubiertas de los buques, fueron los biplanos Subwick los primeros en aterrizar en aquellos supuestos portaaviones. En 1916, en la Batalla de Verdun, es cuando el arma aérea empieza a adquirir su verdadera dimensión. De todos los Niepock de la Primera Guerra Mundial, indudablemente el más famoso fue el Niepock XVII, que entró en combate en marzo de 1916. El Niepock XVII Monoplaza fue uno de los cazas franceses clásicos en el escenario de la Primera Guerra Mundial. Había sido diseñado por Delage y prestó servicios en la Commonwealth británica en Francia, Bélgica, Italia y Rusia, siendo el caballo de batalla de numerosos ases de la aviación de aquellos tiempos. Iba propulsado por un motor rotativo de 110 caballos y podía alcanzar los 177 km hora a 2.000 metros de altura. Su armamento consistía normalmente en una ametralladora fija Vickers, aunque algunos fueron dotados también de cohetes para poder atacar a los dirigibles. Frederick Hanley Page, ingeniero británico, tuvo grandes dificultades en el desarrollo de sus aparatos debido a que los muchos accidentes sufridos por estos le habían enfrentado con el almirantadgo inglés. No obstante, le solicitaron la construcción de un bombardero de gran tamaño para llevar a cabo las incursiones más devastadoras en suelo alemán. Así nació el Hanley Page 0-100. Estos nuevos aviones llevarían la guerra a un nuevo nivel, al poder transportar 1.000 kilos de bombas y tener una gran autonomía. Durante la Primera Guerra Mundial, los talleres alemanes albatros fabricaron principalmente aviones de caza y combate. El D-1, creado en 1916, era un caza biplano con fuselaje de contrachapado de madera que podía alcanzar los 6.000 metros de altitud. El D-3, más evolucionado, fue empleado en numerosas operaciones de guerra, llegando a competir con el Fokker D-7, considerado el mejor avión de caza de la Gran Guerra. Este avión representó el último esfuerzo alemán para mantener el dominio del aire. El varón von Richthofen había puesto todo su empeño en su construcción. Estaba dotado de una velocidad de subida excepcional, con gran resistencia, muy manejable y veloz. En abril de 1917, los bombarderos gota alemanes, que habían sido mejorados sucesivamente desde 1915, empezaron a atacar Inglaterra desde sus bases en Bérgica. Su principal objetivo fue Londres, donde llegaron a ocasionar más de 800 muertos. En esta fecha entra en servicio en el ejército británico el modelo Scout Experimental V, más conocido como el SE-5. Monoplaza, con motor de 150 caballos, iba armado con una ametralladora Vicker sincronizada y una Lewis sobre el ala. Fueron muchos los pilotos que lo prefirieron al Shop with Camel, por ser muy rápido y con gran capacidad de subida, que le permitía enfrentarse con éxito a los cazas alemanes. Los grandes pilotos de esta guerra, tales como René Fong, Ungueser o el legendario Winemer, empuñaron orgullosos la palanca del Spad 13, fruto de la experiencia de Luis Leriot. Este avión irrumpió en la contienda en abril de 1917, contribuyendo eficazmente a destruir la supremacía alemana. El Spad 13 estaba equipado con dos ametralladoras Vickers y poseía una gran estabilidad de tiro. Era robusto y con una gran maniobrabilidad. En el ejército español tuvieron fama de peligrosos por sus muchos accidentes. Aunque Estados Unidos no entró en la guerra hasta tres años después de haber empezado, o sea, en 1917, su preparación militar para la misma era ya bastante intensa desde hacía algún tiempo, tanto en operaciones terrestres como navales. Sin embargo, no había ocurrido lo mismo respecto a la aviación, aspecto que había sido notoriamente descuidado hasta el punto de que cuando se sumaron al conflicto, las fuerzas aéreas norteamericanas contaban sólo con 250 aviones, ocupando el puesto número 14 en la tabla de las principales aviaciones militares del mundo. Durante esta guerra, los pilotos norteamericanos actuaron siempre con material aliado. Un ejemplo de ello fue la escuadrilla francesa Lafayette, formada exclusivamente por pilotos de los Estados Unidos. Cuando los norteamericanos se incorporaron a la Primera Guerra Mundial, solamente contaban con 132 cazas de combate, y todos ellos bastante obsoletos. Por ello, comisionaron a un coronel de la sección de aviación, dado que no era considerada una fuerza independiente de los ejércitos de tierra y mar, y le encargaron la misión de encontrar entre los aliados europeos algún avión que pudiera ser construido en Norteamérica bajo licencia. Después de considerar varios modelos, fue elegido el de Haviland DH-4 por su simplicidad en construcción y su aparente adaptabilidad a la producción en serie. Fue denominado el Liberty Plane, o Caza de la Libertad. Se trataba de un monomotor biplano construido totalmente con madera y tela. Incorporaba una tripulación de dos hombres, cuyas carlingas estaban separadas por el depósito de combustible. Ello ocasionaba una gran dificultad para la comunicación entre ambos, aparte del peligro que suponía en caso de impactos de bala. El primer de Haviland DH-4 construido en Estados Unidos llegó a Francia en mayo de 1918, casi al final de la guerra, aunque todavía tuvieron cuatro meses para demostrar sus posibilidades, consideradas muy buenas como lo demuestra el hecho de que, de las seis medallas al honor que se dieron en esta guerra, cuatro fueron recibidas por pilotos y observadores que habían volado los DH-4. Fue considerado como el mejor bombardero de su tiempo, ya que su agilidad, velocidad y capacidad de ascenso le permitían eludir con facilidad los ataques de la caza enemiga. Su armamento estaba formado por una ametralladora fija, dos móviles y 200 kilos de bombas. En el mes de agosto del año 1918, y próximo a finalizar la campaña, realizó una hazaña bélica que tuvo una gran repercusión, al conseguir derribar el Zeppelin L-70, mandado por el jefe supremo de los dirigibles alemanes. Algunos de estos aviones modelo de Haviland DH-4 intervinieron en la campaña realizada por España en Marruecos y, concretamente, en la toma de Sauer. Entre los aviones que alcanzaron fama legendaria durante la Primera Guerra Mundial, destaca indudablemente el Fokker DR-1. El Fokker DR-1 triplano salió como la respuesta alemana a los éxitos que estaba acumulando otro triplano inglés, el Sopquid. Alcanzó la fama de ser uno de los aviones más escurridizos de esta guerra. Esto lo confirmaba con los hechos el mismo Varón Rojo, que de las 21 victorias que obtuvo en esta guerra, 19 lo fueron con este tipo de avión. El primer avión de este modelo apareció en el frente occidental a principios de 1917, impresionando a los pilotos por su maniobrabilidad. El célebre Varón Rojo, así conocido por el llamativo color de su avión, perdió la vida en uno de estos aparatos. Manfred von Richthofen, a la edad de 24 años, fue el mayor de los ases de la Primera Guerra Mundial. Su escuadrilla consiguió derribar 88 aviones de un total de 150 victorias que a lo largo de la contienda obtuvieron los alemanes. Sus tácticas de vuelo, empleadas en combate, fueron todo un éxito. Obtuvo las máximas condecoraciones militares y su muerte le engrandeció como mito, aparte de generar una gran polémica al adjudicarse varios pilotos la causa de su derribo. Fue enterrado en territorio francés con honores militares, bajo una corona de flores en la que se podía leer a nuestro valiente y digno enemigo. y digno enemigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.